saludos y bienvenidos al canal de yo soy productor hoy tenemos un nuevo vídeo informativo vamos a estar explicándoles este instrumental nuevo que tenemos es un trap o lo pueden llamar armbí hip hop lo que sea es lo que pues ahora lo que están buscando mayormente hoy en día estos tipos de ritmo por lo menos aquí en puerto rico está esa nueva ola esa onda nueva de trap y armbí trapeado voy a explicarles a ustedes lo primero que hicimos en este ritmo tenemos aquí el intro voy a darle play y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un BPM de 130, ese es el tempo que usamos para el ritmo, ahí ven. Este es el intro, que es esta misma melodía, pero le dimos un reverse para darle otro feeling cuando le den play al ritmo, cuando están escuchando ese intro, crear un feeling distinto. Ahí empiezan unos rots, ahí están esos tonos. Este es en WAVE porque se hicieron en CONTACT y el CONTACT es medio pesadito, pues lo exportamos en WAVE y están las melodías aquí. Cuando la computadora está cargada de plugins, pueden exportar las melodías en WAVE, importarlas otra vez al proyecto y sacar el plugin que está causando problemas con el CPU. Y resuelven eso, lo ponen en WAVE y siguen trabajando el ritmo. Ok, después de el intro y estas melodías que les enseñé, que es sencillo, esos acordes. Después de que trabajamos las baterías, se empezó primero con las melodías y empecé con el kick primero. Después le puse un clap. Le añadí esto. Ahí, uno con una campanita. Después añadí esta voz. Después añadí el SNEAR. Está buscando la forma del SNEAR, dándole ese groove, el ritmo. En el kick, normalmente el velocity está, está bajito. Está como así, bajito. ¿Entiendes? Yo les recomiendo que el velocity no suban hasta arriba porque el kick se va a escuchar más punchy, más fuerte. Que cuando normalmente estás haciendo el kick, cuando normalmente estás haciendo el kick, pues está en esta velocidad. Cuando lo subes hasta arriba. Y, sin duda. Trata de hacerle un cambio en el segundo patrón y hay esa dinámica en el ritmo por lo menos. Puede hacerle un corte o añadirle unos timbales o hacerle pausas al ritmo. Casi siempre trata de buscarle esa vuelta a las baterías para que no aburra. Voy a darle play aquí para que escuchen la batería. El patrón 3 y 4. Vamos a seguir. Después añadimos el arrow weight, el bajo. Fue sencillo. Ahí le apague el plugin que usé para darle fuerza al arrow weight. Lo único que tengo aquí de plugins en la pista es este nada más, el R-Bass. Tremendo plugin para el bajo. Le da una fuerza tremenda al ritmo. Después de ahí, lo que hicimos fue... Vamos a aprender las melodías. Ahora aquí en las melodías, en la melodía principal... Le añadí el parámetro EQ2 para darle un poquito de claridad a ese Rode. Y usé el grosso beat para darle un poco como que otro flavor. Escuchen ahí. Vamos a añadir las baterías. Para que escuchen ahora... Ok, se me olvidó decirles que... Usé este plugin, el Nexus, usé este loop para darle otro flavor a las baterías. Escuchen. Lo puse así bajito de fondo. Como que le da otro flavor, otro musa al ritmo. Bajito aquí lo bajé. También usé... Esto. Como una conga. Del mismo también Nexus, de la expansión del Nexus. Voy a darle otro flow, otro groove, otro ritmo. Primero trabajé las melodías. Después hice las baterías. La percusión. La percusión. Añadí dos o tres elementos. Como vieron aquí. Añadí las congas estas del mismo Nexus. Las expansiones del Nexus. Y también añadí esto también. Utilicé el Vintage Drum Kit Expansion del Nexus. El DLBUS DR55 Loop 120. Usé eso para darle otro groove al ritmo a las baterías. Apagué todo. Y quería como que añadirle otras melodías para darle otro flavor también. Para que no estuviese tan monótono el ritmo. Le añadí esto. Usando el Nexus también. Le añadí esta melodía. Lo están escuchando. Después le añadí. Esto se llama. Este sonido se llama. Un Funky Chorus. Esta otra vez. En la expansión del Nexus. De la guitarra. Y también utilicé. La expansión del Nexus. Otra vez. Este sonido. Este sonido. El Vocó del Expansion. El Death. Estar One. Vamos allá. Para darle otro groove al ritmo. Otro feeling. Ahora vamos a aprender la otra. Aja. Esto sería todo. Acuérdense de seguirnos en Instagram, en Facebook y suscribirse a nuestro canal en YouTube. Es súper importante que le den a la campanita para que estén ahí al tanto de los nuevos videos que vamos a estar subiendo. Si quieren gorras de Yo soy productor, la mercancía está disponible para ustedes. Nos envían un email a yo soy productor arroba gmail punto com. Tienen un costo de 25 dólares americanos y el envío de 14.99. Enviamos a cualquier parte del mundo. Apóyanos en esa. Compré la mercancía. Vamos a tener la librería nueva para ustedes para la venta. Súper baratita. 3.99. Va a tener casi como un giga de sonido, batería, bajos, samples que pueden usarlo y modificarlo. Es bien importante que compren esa librería. Apoyen a la página para que siga creciendo. Compartan los videos, suscríbanse. Si tienen algunas sugerencias o algo, escriben en los comments. Vamos a tener nuevos capítulos con diferentes productores. Pendiente a eso. Muchas gracias mi gente.